Saludos muchachos, vamos a echar un ratito. Vamos a ver hoy aquí cómo conservar, por ejemplo, todas las verduras silvestres que os muestro, pues cómo conservarlas, esas y otras plantas. Por ejemplo, aquí tenéis la verdulaga, que ya habéis visto, bueno, todas las propiedades que tiene. Y aquí tenéis, bueno, porque como no nos comemos toda la cosecha de calabacín, ahí tenéis que, con tres plantas que tengo ahí en la terraza, no te los comes en, bueno, a no ser que sea una familia muy grande, pues no te los comes, aunque les des por ahí a los amigos, a la familia y demás, de vez en cuando alguno, pues tampoco... Entonces, ir guardándolos, ir congelándolos, por ejemplo, es una opción para tener para el resto de daño, por decirlo de alguna manera. Ya digo que el calabacín, pues es tan fácil, aquí tenéis una olla de agua hirviendo, y sería, bueno, pues ir echando, partirlo en rodajas, echarlo en una olla, y tenerlo apenas un minuto, o sea, con un minuto es más que suficiente, por ejemplo, plantas como el calabacín. Y luego tenemos, pues, como os digo, la verdulaga, que haremos más o menos la misma operación. Y aquí veis, pues bueno, que con, como os he dicho, con un minutito es más que suficiente. Y siempre se prepara una olla, esta estaba en el congelador, está casi congelada el agua, para hacerle, por decirlo de alguna manera, como suelen llamar, un baño de María inverso, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, enfriar, al igual que con el agua al baño María, se calienta, pues así lo que hacemos es parar, digamos, la cocción, ya que lo que le queremos dar, como hemos visto, es una cocción, una poquita cocción, o sea, que no se cueza mucho. Entonces, si no los enfriamos pronto, lo que vamos a hacer es que sigan cociéndose hasta que se enfríen. Entonces, enfriarlos enseguida es la opción, la mejor opción, como ya os digo, para este método. Una vez que estén frías, ya os digo que está el agua prácticamente helada, se van sacando las rodajas. Y tal cual. Aquí, como veis, tengo la verdulaga. La verdulaga es una planta que al ser hojas, como otras muchas que os he mostrado, por ejemplo, como la celga silvestre y demás, pues estas plantas, con quizá medio minuto que les demos de cocción, es más que es suficiente. Ya digo, calabacinas, ser rodajas, más gordas y demás, con un minuto. Pero esta planta con medio minuto es más que suficiente, ya digo. Daros cuenta que se pueden, digamos, conservar plantas de muchas formas. Una de las formas es, como os he mostrado con muchos tipos de hojas, desde, bueno, por ejemplo, el tabaco, pues la hierbabuena y demás, para hacer infusiones. Pues con todas las plantas que os muestro, con las hojas se puede hacer exactamente lo mismo. O sea, secarlas bien para hacer infusiones. Daros cuenta que de la verdulaga podéis tanto congelar, tanto secar, o sea, tanto conservar de una forma u otra las hojas como los tallos. Hombre, los podéis utilizar todos, pero yo al tener, por ejemplo, más que de sobra, como habéis visto en la bañera, pues, bueno, voy cogiendo los tallos más cernitos y las hojas, ya os digo, el método es el mismo. Y, como os digo, pues, aquí la verdulaga, eso, con medio minuto, más que suficiente. Una cosa también a tener en cuenta, es, como os estoy diciendo, que os preguntaréis, si no es mejor guardar todas estas verduras, digamos, frescas. En realidad, al guardar frescas las verduras, quizá, digamos, que mantengan mucho más sus propiedades, ya sabéis. Pero, daros cuenta que al conservar cualquier, o sea, con cualquier método que utilicéis para conservar, por ejemplo, verduras, siempre van a perder, digamos, algunas de sus propiedades. Por ejemplo, manteniendo las frescas, o sea, congelando las frescas, van a mantener, digamos, más sus propiedades. Pero, al contado que las descongeléis, o sea, enseguida pierden muchísimas de sus propiedades. Cosa que no hacen tan rápido si hacemos este sencillo método, ya digo. O incluso, como os cuento, secando, por ejemplo, cualquier tipo de hoja, os van a valer para hacer infusiones, o incluso moliditos, lo podéis usar, por ejemplo, como usáis el perejil, o cualquier otra hierba, digamos, para aromática y demás, pues, las podéis utilizar y le añadirís a vuestras comidas, pues, todos los nutrientes y todos los ingredientes beneficiosos para nuestra salud, que mantenga esa planta, ya digo. Sea una u otra forma la de conserva que utilicéis. Y bueno, pues, para congelarlos, os recomiendo, por ejemplo, aquí veis, una bandejita, pues, las colocáis así en la bandeja, bien colocaditas, bien estiraditas, que no estén muy amontonadas, una tanda y algunos sueltos para cuadrar, por decirlo de alguna manera, y las metéis, al igual que las verdulagas, digamos, en el congelador un rato, y, por ejemplo, lo que es las verdulagas, como son hojitas y demás, veis de vez en cuando al congelador y las vais removiendo, o sea, para que se vayan desuniendo un poco, para que no le hagan mucho hielo entre ellas, y con estas rodajas de calabací, pues, pasaría absolutamente lo mismo, o sea, se meten en el congelador a que se queden un poquito congeladas, y una vez que estén ya un poquito congeladas, entonces, se pueden meter, bueno, en estas bolsas que tienen, digamos, este zip para sellar, para el vacío, bueno, el vacío no lo vamos a hacer, porque evidentemente con las manos no se puede, pero siempre extrayéndole el máximo aire, pues, bueno, se precintan así, y al congelador, y luego, pues, a ir sacando según haga falta, por ejemplo, pues, de esta verdulaga, es tan fácil como abrir el zip, coger un trocito, volverlo a cerrar y volverlo al congelador. Bueno, el calabacín, cada bolsa, bueno, pues, habrá para, por decirlo de alguna manera, para una comida, para una cena o algo, pero, evidentemente, las verdulagas hay para más de una vez, con una bolsa de estas. Y, bueno, para de que las plantas que las conservéis secándolas, pues, simplemente, pues, un consejo que es siempre, sobre todo, un sitio ventilado y seco, para, bueno, para secar cualquier tipo de planta, digamos, medicinal y demás, o sea, siempre un sitio ventilado y seco, sobre todo, porque si hay humedad y no hay ventilación, pues, se pueden podrir las hojas y, evidentemente, no nos valdrán ya. Y, bueno, muchachos, pues, yo creo que ya hemos visto aquí otra cosilla, ya hemos echado un ratillo, y eso te se lo digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.